El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Bienvenidos a una nueva edición de Asamblea Legislativa Noticias, enseguida las informaciones Exministro Jiménez, funcionarios y exfuncionarios de Conavi son demandados Diputados Villalta y Muñoz critican nuevos contratos de saloneros Contraloría presentó denuncia por anomalías en construcción de trocha fronteriza Regularán barras de equipos de fútbol Diputados cuestionan Tribunal Supremo de Elecciones por supuesta filtración de documentos Vamos al detalle de las informaciones Los diputados miembros de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público Patricia Pérez, Walter Céspedes y Manrique Oviedo Solicitaron al Ministerio Público realizar una amplia investigación Que determine las responsabilidades civiles y penales En la construcción de la trocha fronteriza Juan Rafael Mora Porras 1856 Del exministro de Obras Públicas y Transportes Francisco Jiménez De Carlos Acosta, exdirector ejecutivo del Conavi Y de Manuel Serrano, ingeniero del Consejo Nacional de Vialidad Estos funcionarios, principalmente tres, tres funcionarios Francisco Jiménez, Carlos Acosta y Serrano No deberían estar sueltos Si es que efectivamente se quiere hacer un trabajo serio Y determinar la responsabilidad de lo que ha pasado Con los recursos de los costarricenses En un mal, pésimo manejo de los recursos En la construcción de una obra importante No deberían de estar juntos Según los legisladores, dichos funcionarios y exfuncionarios Formaron parte de una estructura paralela Encargada de tomar las decisiones Y de realizar los pagos de las contrataciones Para la construcción de esa carretera En la denuncia también figuran Carlos Solís, director financiero del Conavi Y Manuel Brenes, funcionario del departamento legal De esa institución Niños de centros educativos públicos Podrán recibir una educación mejor A la altura de la nueva tecnología Y de la información Al dictaminarse afirmativamente El expediente de ley de alfabetización digital En escuelas públicas primarias El visto bueno a la propuesta Se lo dieron los diputados De la Comisión de Ciencia y Tecnología La cual busca cerrar la brecha digital Que existe aún en el país Al crear un fondo procedente Del sector de las telecomunicaciones El proponente de la iniciativa Y presidente del grupo legislativo Oscar Alfaro Dijo que se está dando un impulso A la educación a través de la tecnología De la información y la comunicación Donde se hace una triangulación Entre los contenidos académicos Y el acceso a internet Los diputados de la Comisión De Control de Ingreso y Gasto Público Recibieron en audiencia a Marta Costa Contralora General de la República Para referirse a las supuestas anomalías En la construcción de la trocha fronteriza 1856 Acosta declinó a ahondar en detalles Ya que la investigación se encuentra En trámite en el Ministerio Público Sin relevar nombres ni mencionar las causas La titular de la Contraloría Comentó sobre las acciones Que se han emprendido hasta el momento La Contraloría General Durante el proceso de su investigación Detectó hechos Que eventualmente Podrían también acarrear Responsabilidades de tipo penal Por lo tanto inmediatamente Procedimos a elaborar La correspondiente denuncia penal Que hoy día se encuentra En el Ministerio Público También en este sentido Hay rigurosas reglas Que no me permiten dar los detalles Como lo es el artículo 295 Del Código Procesal Penal Pero quiero que sepan Que esa es una gestión Que se encuentra hoy día En el Ministerio Público La Contralora General De la República Comentó que se conformó Un equipo fiscalizador Para determinar Las responsabilidades patrimoniales Y civiles Por parte de funcionarios Y exfuncionarios De la Hacienda Pública Así como de las empresas Que participaron en el proceso Los diputados De la Comisión Plena Segunda Aprobaron en primer debate La Ley de Tamizaje Auditivo Neonatal Que garantizará A todo niño recién nacido El derecho a que se le valore Su capacidad auditiva Mediante un examen especial Asimismo, el plan garantiza Que todos los menores Con deficiencia auditiva Se les brinde tratamiento oportuno Además, aprobaron la ley Para crear el Expediente Digital Único de Salud El sistema permitirá El registro, procesamiento Y almacenamiento De la información De todas las acciones De salud Que realicen Los pacientes De la Caja Costarvicense De Seguro Social Ante los diputados De la Comisión De Derechos Humanos Que estudian Reformar La reciente aprobada Ley de Delitos Informáticos El abogado penalista Juan Diego Castro Calificó la misma Como una guillotina A la libertad De expresión Y de información Castro manifestó A los diputados Que a su criterio Debe eliminarse La frase Que prohíbe La divulgación De informaciones Políticas secretas Y cambiarse Por informaciones Secreto de Estado Los legisladores José María Villalta Y Carmen Muñoz Denunciaron Que la nueva modalidad Con la que están Siendo contratados Los saloneros Y saloneras Del país Viola el derecho Que tienen Esos trabajadores De recibir El salario mínimo De ley Y lo más grave Es que esto Lo están haciendo A raíz de una recomendación Que les dio El Ministerio de Trabajo El Ministerio de Trabajo Que debería defender A las y los trabajadores Emitió una resolución Donde les pasaba El volado Les decía Bueno Lo que pueden hacer Es despedirlos Y contratarlos Como comisionistas Según los diputados Con esta nueva modalidad De contratación Unas 150 mil personas Y sus familias Verían sus ingresos Disminuidos Hasta en un 50% Sancionar la violencia En espectáculos deportivos Es el principal objetivo De un proyecto de ley Dictaminado afirmativamente Por los diputados De la Comisión De Asuntos Sociales Entre los castigos Propuestos Está la prohibición De concurrir A eventos deportivos Hasta por seis meses A quien impida O entorpezca El normal funcionamiento De los medios de transporte O a quien Sin autorización Ingrese al campo de juego Vestuarios Baños O camerinos De los equipos La iniciativa Fue presentada Por la diputada Libertaria De Amaris Quintana Luis Antonio Sobrado Presidente Del Tribunal Supremo De Elecciones Se aseguró Que esa entidad Abrió una investigación Para determinar Quién es el responsable De que se filtrara A la prensa Un informe confidencial Sobre el financiamiento Utilizado por el partido Acción Ciudadana En la campaña Del 2010 Así lo hizo Ante los legisladores De la comisión Que estudia El financiamiento Utilizado por los partidos Políticos En las pasadas Elecciones presidenciales Primero si salió Del tribunal Yo no estoy seguro De que toda la información Irregularmente salida Del tribunal O revelada A la prensa Haya provenida Del tribunal Pero si hay Algún funcionario Institucional Responsable Será objeto De la investigación Y de las sanciones Correspondientes Sobrado También se refirió A los bonos De deuda Que emiten Las agrupaciones Políticas Para financiar Sus campañas Las cuales aseguró Que deben eliminarse Ya que estos Podrían prestarse Para donaciones Encubiertas E ilegales Con una votación De 12 diputados A favor Y 38 en contra El plenario Legislativo Decidió No reelegir En su cargo Al magistrado De la sala Cuarta Fernando Cruz Castro La jefa De fracción Del partido Acción Ciudadana Yolanda Acuña Manifestó Que se siente Decepcionada De esta decisión Mientras que Su compañero De bancada Juan Carlos Mendoza García Dijo que Los votos Del PLN Fueron decisivos Para no prolongar El nombramiento Varios diputados Anunciaron la presentación De un recurso De revisión Ante la sala Sobre el procedimiento Seguido Pues dudan De su legitimación Tres reformas De ley Existen hasta el momento Presentadas En la corriente Legislativa Para variar La ley De delitos Informáticos Y garantizar El acceso A la información Política La primera De ellas Es de los diputados Del partido De acción Ciudadana Juan Carlos Mendoza García Y Carmen Muñoz Quesada Que básicamente Pretende reformar El artículo 295 Del código penal Y establecer Un acceso Libre A la información A no ser Que sea definida Como secreto De estado No se están No se están No se están incorporando Ninguna otra Referencia A secretos Políticos O otra Terminología Que no existe En el ordenamiento Jurídico Que podía llamar A confusión Pero sobre todo Abuso De que se empiecen A decretar Distintas cosas Como secretos De carácter Político La tercera Es presentada Por el diputado Luis Fischmann Zonsinski Y es un proyecto De ley Para garantizar La libertad De información A prensa Y ciudadanos Así como regular El secreto De estado Y desaparecer La frase Informaciones Secretas Políticas Del código Penal Establecimos Ligar El 288 Con lo que dice La constitución Política En el artículo 30 Que es El derecho A acceder A toda la información Excepto Lo que es Secreto De estado La presidenta Del Instituto Nacional De la Mujer Maureen Clark Fue recibida Por la comisión Legislativa Que aborda Esta temática Para que se Refiriera A un proyecto De ley Que pretende Darle rango De ministerio A esa instancia Clark Explicó Que sería Un paso Muy importante Para el instituto Convertirse En el ministerio De la mujer Pues así Se fortalecerían Las acciones Interinstitucionales Entre diversos Sectores Se tendría Participación En los consejos De gobierno Y se visibilizaría Más la situación Por la que Atraviesa Este sector Agenda Semanal A continuación Un repaso Por las principales Actividades Que se desarrollarán En la asamblea Legislativa Esta semana El martes 20 de noviembre En la comisión De control De ingreso Y gasto Público Comparecerán A las 9 de la mañana Miembros De la administración Del CONAVI Sobre la construcción De la trocha Fronteriza Ese mismo martes A la 1 y 30 La comisión De jurídicos Recibirán audiencia Al licenciado Álvaro Campos Presidente Del Instituto Costarricense De masculinidad Para referirse Al proyecto Sobre la ley De creación Del día nacional De la salud Masculina También tendrá Audiencia En jurídicos El especialista En derecho Laboral Marco Durante Quien se referirá Al proyecto De levantamiento Del velo De la personalidad Jurídica El miércoles 21 de noviembre Tendrá audiencia La defensora De los habitantes Ofelia Teitelbaum Para hablar Sobre el proyecto De ley Contra el acoso Laboral A la 1 y 30 De la tarde En la comisión De jurídicos El jueves 22 de noviembre A la 1 y 15 La comisión De seguridad Y narcotráfico Recibirá Al especialista En derecho penal Carlos Tiffer Sobre el proyecto De ejecución penal Ese mismo día A las 2 de la tarde En el salón De expresidentes Se conmemorará El día internacional De la eliminación De la violencia Contra las mujeres También el jueves A las 6 de la tarde Se presentarán Los resultados Del estado De la nación En el salón De expresidentes El Departamento De Relaciones Públicas Prensa Y Protocolo De la Asamblea Legislativa Presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas Buenas Que decir Si tiene alguna Consulta Sobre el Congreso Puede visitar El portal Legislativo www.asamblea.go.cr Además Puede seguir Las transmisiones Del plenario En dicha web A las 2 y 45 De la tarde De lunes a jueves En Facebook Somos Asamblea.legislativa.costarica Y en Twitter Nos encuentra En Arroba Asamblea.cr En YouTube Somos Parlamento.cr